Juegos y colores ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Juegos y colores! ¡Y no olvides de ayudarte de papi o mami! ¡Juegos y colores! ¡Mu, mu, mu! ¡Cows in the pasture! ¡Mu, mu, mu! ¡Cows in the pasture! ¡Mu, mu, mu! ¡Amiguitos! ¡Y no olviden de suscribirse a nuestro canal! ¡Mu, mu, mu! ¡Skip to my loo! ¡Lu, lu! ¡Skip to my loo! ¡Skip to my loo! ¡My darling! ¡Little red wagon painted blue! ¡Little red wagon painted blue! ¡Little red wagon painted blue! ¡Skip to my loo! ¡Qué lindo! ¡Juegos y colores! ¡A ku, mu, mu! ¡Mu, mu, mu! ¡Skip to my loo! ¡Este es mi color favorito! ¡Wow! ¡Sí! ¡Amarillo! ¡Amarazado! ¡Azul! ¡Morado! ¡Celeste! ¡Celeste! Y no olvides de ayudarte de papi o mami. ¡Ahora le pondremos diamantina! ¡Diamantina azul! ¡Azul! ¡Diamantina amarilla! ¡Diamantina anaranjada! ¡Diamantina azul! ¡Diamantina morada! ¡Azul! 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 ¡Azul!